Día a día aprendiendo a hacer, miro hacia atrás, todo el camino hecho, lo que pudo ser y lo que fue, mi oportunidad de comenzar de nuevo. Y yo no te amo, ya no te importa. Música Tiempo y todo este tiempo no sé, quien soy o seré, habré cumplido un sueño. Intentando la felicidad, a prueba y error, la vida es un momento. Y lo demás, francamente no importa. Música Música Que desperdicies sin ver, que estuviste ahí, conmigo todo el tiempo. Y lo demás, francamente no importa. Música Te miro fin cuando sonreís, no pierdo un día después de ti, mi chance soy. Música 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 Y lo demás, francamente no importa Te miro, pico y me sonreí No te hago un día lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Te miro, pico y me sonreí No te hago un día lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Te miro, pico y me sonreí No te hago un día lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí No te hago un día lejos de ti 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 No te hago un día lejos de ti